Bueno, muy buenos días a todos, señor Secretario. Cristian, gracias nuevamente a Ladi por esta oportunidad que le dan al sector editorial privado de participar de un intercambio como estos tan enriquecedor para todos. Bernardo, amigo Bernardo, bienvenido a mi país, bienvenido a Uruguay. Es realmente un placer tenerte aquí y poder consustanciar oficialmente este cúmulo de charlas que hemos tenido hasta las madrugadas interminables en ferias, hablando justamente de esto, de la problemática que tiene o de las problemáticas que tiene el sector editorial. Brevemente, es nuestra tercera participación aquí en Ladi y por eso triplicamos el agradecimiento a toda la gente de la Secretaría aquí en Uruguay. A modo de presentación, el Grupo Uberoamericano de Editores es una entidad fundada en el año 1979 que aglutina a las principales federaciones, asociaciones y cámaras de libro iberoamericanas, al día de hoy a excepción hecha de República Dominicana, Haití y Uruguay. Este grupo viene trabajando, tratando de implementar esfuerzos y de conjugar esfuerzos, por ejemplo, con CERNAL, con UNESCO en alguna manera, con la Secretaría General Iberoamericana de alguna otra manera, y gracias a la gente de Ladi y también con Ladi, en función de facilitar los mecanismos que hagan que el comercio editorial tenga bastante menos trabas y problemáticas que las que nos esbozó claramente Bernardo en su presentación. A modo de, simplemente, de algunas de estas temáticas que nos preocupan, evidentemente tenemos problemas en el traslado y en el trasiego. Lo decíamos en mayo del año pasado, aquí mismo, sentados aquí en Ladi, es imposible ubicar libros de países latinoamericanos en las propias ferias latinoamericanas, a excepción hecha de las grandes ferias como, por ejemplo, Guadalajara o Buenos Aires, que son las que más aglutinan importancia y mercado aquí en Latinoamérica. Esto se debe, fundamentalmente, dentro de todos los problemas que también enumeró Bernardo, sin ninguna duda, a los problemas de no respeto de los articulados que hacen a la libre circulación de libros y ideas entre los países latinoamericanos. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque muchas veces tenemos trabas para encontrar... Es cierto, Chacho, que vos vas a las librerías acá en Montevideo y cuesta encontrar a veces libros argentinos, pero mucho más difícil es encontrar libros uruguayos en Argentina. Y esto se debe pura y exclusivamente a lo que yo me atrevo a juzgar y tal vez de manera grosera, como absurdas trabas en esto del libre trasiego del libro entre países latinoamericanos. Hace pocos días nos llamaba gente de la Cancillería peruana a preguntarnos qué libros peruanos había en plaza. Y realmente le dijimos que no había libros peruanos en plaza. Esto se debía a que Perú va a ser, y seguramente Jorge lo va a explicar claramente luego, invitado a la próxima feria del libro aquí en Uruguay. Y lo que quería la gente de la Cancillería de Perú era, lo natural, saber si libros de su país van a estar en la feria, ya que son el país invitado de honor. Yo sé que el sector editorial privado está haciendo esfuerzos para conseguir libros peruanos, de alguna manera traídos como sea, por DHL, por Valija o como sea, para que de alguna forma Perú esté representado. El caso de Perú es un caso a modo de ejemplo, nada más, de lo que está pasando con el mercado latinoamericano del libro. Salvo una gran concentración, lo digo entre comillas, de poder, como la Feria de Guadalajara, donde seguramente Alejandro va a explicar esa gran librería que va a haber con más de 20.000 volúmenes como país invitado de honor, que es la región latinoamericana en Guadalajara. Salvo ese acontecimiento, yo les puedo asegurar que más allá de los problemas de profesionalización que tiene el gremio, las librerías, los cambios de mercado que hacen que hoy las librerías sean más bestsellerías que librerías, y esto es un problema que atañe a todo el mercado editorial, España, Latinoamérica y demás, más allá de esas dificultades, cuesta muchísimo trasegar libros dentro de los países de Latinoamérica. Yo en mi segunda oportunidad aquí en Aladi tuve reuniones con varios países, con varios representantes de países, delegados de países aquí en Aladi, y a todo el mundo le asombraba esto que yo digo, pero es una verdad universal, Bernardo lo ha dicho con el informe, bajo manera de números que asustan, de lo que puede dar el mercado editorial, y sin embargo, no somos capaces de derribar esas fronteras. La única forma que tiene el libro por no acceder a los grandes medios de comunicación y a los canales de marketing con los que se publicita cualquier cosa, menos libros, y ustedes lo verán, no hay un canal de televisión que publicite el libro como objeto, no hay un plan que fortifique los deseos de leer de la gente, a pesar de tener Uruguay un altísimo índice de hábito lector en su población, estamos cerca del 40%, estamos casi a la cabeza de América Latina para hacer un mercado de 3 millones de habitantes, como muy bien apunta Barís, a pesar de todo eso, cuesta muchísimo, y el gran fuerte que tiene el libro, sin ninguna duda, son las ferias. De hecho, nuestro país, en pocos días más, también Jorge lo va a informar, estará inaugurando su 39ª feria consecutiva del libro. San José organizará este año su 11ª feria consecutiva del libro, y son entidades que hacen el esfuerzo desde el ámbito privado, por lo menos la Cámara Uruguaya del Libro, para fortalecer este mercado del libro, pero con enormes dificultades, con dificultades de sponsoreo, con dificultades de apoyo, con dificultades de acceso dadas las fechas de grandes escritores a nuestro mercado, porque reitero el concepto, somos apenas 3 millones y no somos ese mercado que pueda deslumbrar a los grandes escritores a acercarse a nuestro país. En ese marco, el libro se mueve en Uruguay con dificultades. Por eso muchas veces, cuando nos toca escuchar aquí y en el exterior qué caros son los libros, porque esto es un razonamiento lógico y es la primera pregunta de cualquier periodista, con el manual abajo del brazo o sin el manual abajo del brazo. Estimado señor Presidente, ¿por qué son tan caros los libros? ¿Por qué son caros los libros? Porque los mercados se van autodestruyendo y porque el gran desafío que tiene el libro hoy no es vencer al libro digital. Las cifras que dio Bernardo son concretas, son correctas. Nosotros venimos de participar en Brasil en el V Congreso del Libro Digital allí en San Pablo y las cifras que dieron los expertos son exactamente las que tú viste, Bernardo. 20% escaso en Estados Unidos, 22% en Gran Bretaña y no hay un solo país de habla hispana que supere el 4% en el mercado del libro digital hoy en el mundo. No lo hay. Entonces, mucho más allá de lo snob, de lo lindo, de lo interesante y de lo cómodo en un avión que es llevar un aparato digital para leer, obviamente. Mucho más allá de eso hay una realidad. O nosotros desde la industria editorial privada defendemos al libro de manera fehaciente colaborando y coadyuvando a que el Estado o los Estados o los gobiernos o las políticas públicas nos den una mano o vamos a ser partícipes de la destrucción, diríase, autodestrucción del libro por todos los problemas que enumeramos y que no somos capaces de resolver. Y cuando digo somos, digo desde lo privado y digo desde lo público. Hay fronteras en Latinoamérica que hay que derribar. Europa lo pudo hacer después de una segunda guerra devastadora. Nosotros con menores problemas o con menores fronteras, sobre todo idiomáticas, salvo el caso de Brasil, obviamente, que los europeos tendríamos que ser capaces de hacerlo. Yo no quiero utilizar mis 10 minutos para hacer solamente una especie de lamento de todo lo que hace la industria editorial. Simplemente recordarles, la única forma de darle cultura a la gente es poner el acento una y otra vez en el único vehículo real de cultura que tiene la humanidad que bajo el aspecto que quieran, bajo el soporte que quieran o bajo la forma que quieran es el libro y por ende es la lectura. Dándole cultura a nuestros pueblos, a nuestros países, yendo de la mano y tratando de aunar esfuerzos entre lo público y lo privado, pongo el acento en esto porque para lo privado solo es imposible y de hecho para lo público solo también es muy difícil si no trabajamos juntos y no caminamos juntos la senda de la reactivación de la cultura de nuestra gente mediante la reactivación de mecanismos que hagan cumplir articulados que Cristian me decía muy bien hace cerca de un año, ya tienen un montón de años firmados, año 89 si no me equivoco eran 47 artículos que propendían a que todo esto circulara libre y de manera fácil por América Latina, si no logramos esos caminos nos va a ser muy difícil. Yo sigo aferrado a la idea que algunos delegados de países me dieron aquí que los libros mediante acuerdos y mediante ayudas, los libros uruguayos en Perú, los peruanos aquí, los peruanos en Brasil o los chilenos en Colombia puedan verse en las vidrieras, puedan verse en los mercados, puedan verse en las ferias y de ese intercambio y de ese intercambio de autores, de autores que por ejemplo son desconocidos para el resto de Latinoamérica y que son de la generación post-dictadura nuestros por ejemplo, no son conocidos, con ese intercambio y facilitando esas herramientas vamos a llegar a una realidad. El Grupo Iberoamericano de Editores nos toca presidirlo hasta el próximo diciembre, allí cambiaremos, hasta esa fecha pueden contar conmigo en lo personal, con el grupo, en lo institucional, pero seguramente quienes nos sucedan en el cargo y los directores que accedan nuevamente al Grupo Iberoamericano de Editores van a tener el mismo discurso que yo, el mismo discurso de acercamiento, el que tenemos con Serral, el que tenemos con Marían, con Bernardo, el que tuvimos antes con Fernando Zapata y buscando siempre las facilidades que hagan posible que los países enriquezcan su acervo cultural mediante la lectura. Yo trabajando en libros casi 45 años como llevo, no he encontrado otro camino hasta ahora, probablemente lo haya y probablemente alguien me aclare el panorama y me diga cuál es, pero yo creo que la fortificación de los países, de las relaciones entre los países pasan en muy buena medida por incrementar la parte cultural. Si ponemos el acento en esto, en términos futbolísticos que tanto nos gustan los uruguayos, tendremos medio partido ganado. Muchas gracias.